Llega, con una cara de felicidad, que se muere, la hacha un sargento. La maestra Marita Parangachuli, un cacho de humor en tu vida. Yo soy Marita Parangachuli, simpática, bella, talentosa y laburando. Soy Marita Parangachuli, 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 buenas tardes señorita Marita Parangachuli. Un día me va a pegar un tiro, mirando. No, no, no. Como me podida que me tiene ese saludito, ese saludito todo. Encima el apellido largo. Y bueno, póngase para. No es artístico. Ya está, Chuli. Ya está, ya soy así. Bueno, aquí estamos trabajando, a pesar de que no se debería. Va, yo trabajando, usted haciendo este programa. Y bueno, va a temblar, si nosotros no estamos laburando. Ah, qué precavida. Es que con el verde de atrás no se nota tanto. Sí, porque no se pone más en la madera. ¿Por qué no cambian el fondo de atrás? No, porque se nos ha dado la planta ahí. Porque el año que viene vamos a ahorrar todo este año y cambiamos. Prendió la enredadera. Ah, tenía un carro. Puede ser un poquito más adelante para que se vea el efecto del cuadrado. No, hombre, te va a dar, te va a pegar. Porque ahí no se ve el efecto del... No, está. Mirá lo que es ese cuadrado. Mirá lo que es eso. Mirá cómo se ve la madera, ¿entendés? Mirá cómo se ve el redondo en el cuadrado. No se hagan. Como la pizza, ¿viste? La pizza es una cosa redonda dentro de algo cuadrado. Está mal. Ay, qué rico. ¿Por qué no redonda la caja? ¿Por qué es más fácil tener una pizza cuadrada, una caja cuadrada que una caja redonda con el culo? Porque se pierde el cartón. No sabemos, no lo sabemos ahora y no lo vamos a adivinar ahora. Es el enigmático. Bueno, pero que alguien mande una pizza. ¡Vengo! Ah, no, que caído. Con la peor de las ondas. Hoy no, si hemos estado en vacaciones. ¿Pero qué? ¿La diner esta que viene con la peor de las ondas? Sí, la diner. Bueno, decí que es mi último día. No, ¿por qué? Así que, bueno, por lo menos ya no me van a interrumpir más, ¿sí? ¿Qué pasó? Me vengo a despedir. ¿Qué? Y lo hago a través de una epístola. Qué lindo que conjugue a ver. De una epístola. De una pistola. ¿Qué? De una epístola. Yo sabía que esa palabra acá no debía serla. Yo sabía que hay palabras que no se deben usar, ¿sí? Como la escuela de la goma, tirar y toda esa historia. Acá yo sé que iba a decir epístola y iba a saltar la alumna. ¿Por qué me ponen esto de fiesta? Es una epístola lo que yo he escrito, ¿sí? Ay, ¿por qué habla como con ese esa hora? Para despedirme de ustedes, contándole o es, el por qué es. Ay, pero qué raro todo. Habla raro, sí. Está raro. ¿A ver? ¿Ya está? Sí. Sí, 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 ya está. Adiós. Ay, Dios. Adiós. Ay, qué bajón. Es esta nuestra triste despedida. Lo hacemos con una canción. Con una canción. Mirá que bueno para un tema, pero bueno. Vengo... Es como los actos de la escuela. No es opinable, ¿sí? La epístola. No una epístola para que todos jueguen con ella. Ah. Es mi epístola y yo hago con mi epístola lo que yo quiera. Si queremos jugar con la epístola... Cada uno juega con su propia epístola. Cada uno se encarga de su epístola. Y los que no tenemos, ¿qué hacemos, profe? Y buscan alguna, chicos. Buscan la epístola ajena. No, bueno, bueno. Ah, qué lindo mensaje. Buscan la epístola amiga. Sí. Ajá. Oh, la epístola amiga. ¿Queréis jugar conmigo? Y la epístola a veces sí, a veces no. ¿Y cómo me voy con agua? Bueno, ya estaría. No, 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 no. Cerremos tema epístola, ¿sí? Valentine debe estar así. Adiós. Coco. Adiós. Mira qué parecido. Le van a decir que es un robo. Banana fue alumnito mío. Ah. Cuando era una dolquita, ¿sí? La mini banana. Era de esa rosadita que venía de la bolsita. Era alumno. Y ahí... Ah. Bien. Pero no nos vayamos por las ránicas. No. Ay, ránicas. Vengo a despedirme. Sí. Con mucha tristeza. Oh. Como se despide un vegetariano de una milanesa. Sí. Y hasta acá llegué con la letra. ¿Cómo? Y a cambiar de lentes. Ay, está ciega. Más grande la pronuncia. Tiene un texto con diferentes tamaños. Ahí está. Ay, qué lindo que son. Es muy chiquita la epístola. ¿Eh? No. No. Vos dale tiempo. Con amor. No. No. Y polvo de hornear, todo se eleva. Ni doble sentido tiene esa dirección. Extrañaría al de seguridad. Que no sé si está triste o enojado. Sí, por sí. Ya que el vidrio de la cabina es espejado. Un saludo por las dudas, ¿viste? Porque no sabemos. Porque yo he educado. Sí, perdón. Una vez me fui sin salud, me sentí tan mal y que capaz que ni estaba. Ah, sí. A los de diagramación, que son unos copados. Sí. Toman mates sobre unicornios y elefantes morados. Sí. Es una tafies esta oficina. Sí. Extrañaré a Elda, la del buffet, que es muy copadita. Sí. Pero más, extrañaré sus tortitas. Ay, qué rico. Qué rico igual. Extrañaré a Bernie, el microfonista. Sí. Aunque tengo una queja. A mí nunca me tocó la oreja. Ay, Bernie. Toca un poco más la oreja de Marita. Tengo, mis orejas se sienten... Mal. Triste. Epístola. A los camarógrafos. Sí. Que siempre me brindan agua, factura, mate o café. Ay, qué generoso. Qué buena onda igual. Y solo me cobran cinco lucas por mes. Ah, qué razón. Era rentable. Gracias, chicos. Y acá, desregalar, me hablé. No. En cuotas. Al control descontrolado. Oh. Con Gus, Valendine, Adrián y asociados. Sí. Y asociados. Que a primera vista parece que no hicieran nada. Y es así. Y a segunda tampoco. Pero a segunda y a tercera vista... Sí. Tampoco. Lo confirmás. Ay, no. Me va tomando más. Aloku. Ay, sí. Que es el primero que llega. Y el último que se va. Oh. Y es el que sabe todas las historias de este canal. Ay. Tiene edad. Atenta y cuidadis. Uy, pues. Extrañaré a Cata con su sapiencia. Siempre rápida, nada lerda. Ahora no la dejas en su columna y fumate su carácter de miércoles a viernes. De miércoles a viernes. Ah, su carácter de miércoles a viernes. Igual está mal, pero no pasa. Porque lunes a martes es una sedita, pero de miércoles a viernes. Sí, sí. Entre pistola y esto. Ay, Dios. Y por último, a Ornella. Sí. También la voy a extrañar. Ay. Bueno. No. No, no, no. Ya va. No, no. No. No, 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 acá hay algo así. Estaba más chiquito. Sí. Se la había perdido. Ornella me recibió con una banana y un cachetón en mis nalgas. Ah, cierto. Estrancharé cuando contaba de cuando chica sus historias. Ouch. Ahora que lo pienso, ya me la sé de memoria. Ay. Estrancharé verte conducir este programa como si nada. Ah. Desplegando todo tu talento y una hora cincuenta y cinco sentada. No. No. Yo le dije a Val. Me despido de para todo y ya no me quedo con ustedes. Ay. No. Porque desde la semana que viene. ¿Qué pasó? Enganché unas horas y salgo a las seis de la tarde. Entonces no voy a poder venir acá a las cuatro de la tarde cuando se hace el programa cuatro y cuarto. Ay, no vas a poder creer. Ay, Marita. Así que lo siento mucho. Tengo algo que contarte. Pará, no pará, Marita. Marita, ¿no te dijeron? Pero se está triste. Se va, se va. Ay, mira cómo se va. Como Michael Jackson. Marita, ¿no te dijeron? Ay, Marita. Cambiamos el horario. Desde la semana que viene vamos de 18 a 20 y 30. Solucionado, Marita. Dale, Marita. No te vas a tirar de nosotros. No. 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 No, Marita. No, Marita. Marita, no. Le mandamos cumbia. ¡Berro! De esta locura, no la tratan de entender. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fornés. Hasta la tumba, te voy a querer. Un chiquito de calzo en el potrero. Pará, 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 pará. Las veintas de calzo en el potrero. Ay, Dios. Che, qué alegrón. Qué alegría. Mirá que tanto. Ay, chicos. Estaba tan triste. Menos mal, Marita, que va a poder seguir. ¿Por qué tiene que ver la música? ¿Qué tiene que ver la música? Es que es un momento de amor y cariño, chicos. Está contenta. Sí. Cambiamos juntos. Mirá. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué es de seis a seis cuartos? ¿Qué onda? Era muy fuerte para las cuatro. ¿Qué decirte? Era un medio fuerte para las cuatro. El tono se elevó un poco. No, no, porque había mucha gente que se quejaba porque no nos podía ver. Sí. Perdí la pupa. Que no podía dormir la siesta. Que no, claro, que llegaba después con los chicos. No, solo ver ni me toca la oreja, ¿vale? ¡Ah! ¿Quién no te la estaba tocando? ¿Quién no te la estaba tocando? No, vale. Encima le grite la oreja. Había muchos que tenían que ir a buscar a los chicos al cole. Sí. Hay otros que llegaban de trabajar un poquito más tarde. Sí. Nos dicen, les está haciendo tan bien que queremos que les vaya aún mejor. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué nos dieron? ¿El mejor horario? ¿El mejor horario? Ay, ¿de seis a qué horas? ¡Veinte y treinta! Hasta las veinte y treinta. ¡Hasta las veinte y treinta! ¡Hasta las doce y media de la noche! ¿Cómo te ves? ¿Así que tenés tiempo, Marita? ¿Cenario acá? ¿Qué vamos a pasar? ¿Vamos a pasar el chavo, el zorro o algo? ¿No? ¿Vamos a pasar algo? Sí. No, 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 no. Todos nosotros. ¿Sí? Sentada un poquito más de tiempo. Yo voy a pedir si puedo hacer mi parte sentada, ¿sí? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Te puede ser mi señorcito? No, porque usted nos hace levantar. Ah, claro. ¿En eso que no le pasa como a Chapote? Que nos hace actuar y actuamos sentadas a veces. Sí, sí, sí. No nos movimos. Sí, no, sí. Sí, me contó mi sobrina. Ah, te ha contado Chapote. Pero está contento. Me conseguí, contentísima. Sí, 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 me encantó. Ay, tengo una técnica más para que le quería decir al señor este de la... Defensa personal. Defensa personal. Sí. No, vos agarráme. ¿Y vas a insultarme? No. 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 Sí. Mira, cuando te agarran así, ¿viste? Este dedito chiquito, empezó a tirarlo para atrás. Ay, por Dios. ¿Qué le va a agarrar? Ouch. El chiquitito es muy débil, entonces vos lo agarrás. Pero hay que encontrarlo. Pero ¿qué le decís? Disculpe, buen hombre, le voy a agarrar el dedo. O le decís, ¿cuál es el dedo que te duele más? ¿En cuál no sos tan laxo? Ajá. O la epístola. No, no sé si no. Cuando te agarran de acá, mirá, agarrame de ahí. De acá. Siempre trata de escapar por donde están los dedos juntos, entonces, ¿entendés? Ah, claro. Es más difícil. En la unión, busca la unión, el dedo chico... Es como Tom Rally. Es como Tom Rally. Pero ¿para qué trajimos al otro tipo si teníamos a Marita para acá? Pegale un cabezazo. El tipo recién llegado de Internacional. ¡Ya va! Ni el chiquito, ni el este. ¡Toma, mierda! ¡No! ¡Qué genial! Claro, o rodillazo. Porque me viste como es la patada. Si no, el rodillazo es más cortito. ¡No! ¡Ay, no! Primero, tazé la de... ¡Ay! ¡Ay, me voy a agotar! ¡Pero por qué me he boteado un trago! Pero, para que el otro está bueno y me boteo porque el otro me queda más mareado. ¡Claro! Me veo mareado. Va, según que lo hagas. Yo lo hago que sé que hace de gorda. Pero... ¡Ay, la tonta! ¡Deneta! ¡El sostén! ¡No digas eso! ¡Hablate con más amor! Hoy hablamos de eso, de querernos un poquito más. Bueno, quererte. ¡Quererte! 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 ¡Ah, otra vez la izquierda! ¡Chico! ¡Ay! Bueno, rellenita, yo me quiero, yo me río de mí misma. ¡Bueno! No, ahí terminaba la epístola. No había remoto, no había remoto. No, sí.